y hoy quiero hablarles sobre cinco obras en mi colección dentro de mi casa en madrid aquí tenemos una obra que es muy importante de hirochi sujimoto es una fotografía plata en gelatina del 2004 y se llama differential bevel gears como pueden ver la fotografía sujimoto sobre objetos industriales aquí la obra de un artista de españa se llama elena asimis y son siete tiras de papel trabajados en computadoras el nombre de la obra es 1-49 hamburgo y como pueden ver es parte de ella era arquitecto y eso es parte de su cabeza de arquitecto que construye objetos en forma de arquitectura esta obra es de jesús rafael soto es del 1967 y se llama double vibrations porque la obra que es en cuerdas y madera está reflejada en ambos lados de la obra esta escultura es de la artista brasilero arthur laser es del 2016 y está hecho con latón y hilo de pescar esta obra de un alemán su nombre es uber schaebel es del 2006 técnica mixta sobre papel donde hay dibujo collage y otras cosas y su nombre es no ginger k y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video